Hola, yo soy Andrea, y yo soy Klaus, y yo Renata, y esto es Hermana Hermana, porque somos hermanas. Reni casi casi hermana, de la familia. Casi casi. Pero bueno, estamos muy felices de tener a Reni como invitada para el episodio especial de hoy, que es el más pedido de la temporada. La verdad es que sí, está súper esperado este episodio, y sí te han pedido bastante, pero me odian. De hecho me dijeron, o sea, es que no te queríamos invitar, pero ya que te pidieron, pues, ok. Así me invitaron, así me invitaron. O tal vez deberíamos hacer otra intro en la que yo diga, yo soy Wanda, y tú, yo soy Cosmo, y Claudia es Timmy. ¿Por qué yo no? ¿Por qué? ¿Díseme lo café? Yo tengo pelo verde y yo tengo pelo rosa. Ok, ok, estaría padre. No, es que la verdad, sí nos dijeron Cosmo y Wanda. Sí nos dijeron que somos Cosmo y Wanda. ¿En Los Ángeles? En las historias. O sea, me citas mi hija, y dije, Andrea y tú son Cosmo y Wanda. Ah, con razón, no estaba entendiendo, y yo dije, ok, ok. Es de chiste local, Claudia, no entenderías. No entendería. Pues es que yo no fui al viaje. Pues por tonta. Bye. Honestamente, honestamente, it's on you. It's on you. Ya sé. Ticket tenía. Pero bueno, o sea, para eso estamos aquí, para que me cuenten cómo les fue. Ok. Hoy es el episodio especial de The R.S. Tour. La verdad es que sí queríamos tener a Reni desde el episodio de la venta de boletos, pero ese día me acuerdo que te ocupaste. Sí, pero que Andrea me habló media hora antes y me dijo, grabamos en media hora. Claro que no. No, güey. Pero ese sería. Te hablé más, o sea, sí te hablé ese día. Ajá. Porque dijimos de qué, ah, pues lo vamos a grabar. Te hablé un día antes. Le hablé muy precipitado. Pero Reni sí me dijo de cara, no, es que grabo amortiguando. Y vas a grabar amortiguando al día siguiente. Porque no, tampoco soy tan... Sí, eso sí. Tan pinche loca peligrosa de que... Vente ya. Jalas ya. Sí me dijo. Sí me dijo, sí. Jalas ya grabando. De hecho, así fue esta vez. Así fue. Así fue esta vez. No, esta vez dije que tenía muy grande. Yo creo que tengo mi merch puesta. Yo también. Ay, yo me puse esta playerita de karma. Dijo, voy a combinar, voy a combinar. André, ya nos pusimos la misma y no nos pusimos de acuerdo. No. No, pero tiene sentido. Digo, en mi empresa esta fue la única que yo compré. ¿Esta que compraste? Sí. Ahí compré esta, una hoodie y una beige. Ok. Es que yo quería el sweatshirt, pero parecía de papá. Todavía no me lo quiero comprar. ¿Cuál? El gris. El gris. Ah, ya. Porque tenía aquí el cipercito. Y yo quería más cosas de las que están en la página. Tienen sweatshirts muy padres. Yo pasaba que todo iba a estar ahí, pero no. Nos engañaron. Sí, como que en las paradas de conciertos hacen eso. En algunos venues ponen unas cosas y en otros otras. Pero entonces, ¿namas te compraste una playera en merch? Sí. ¿Y tú tres cosas? Sí. Ah, muy bien. Yo apoyo la compra de merch, ustedes saben. Claro, claro. ¿Tú te vistes en merch que todos los días? Ya sé. Ya. Pero sí. La cosa es que sí pudimos tener a Reni para el episodio de The Airways Tour. Siento que no podía ser de otra forma. No. La verdad, yo estaba muy emocionada por ustedes. Cuando empezaron a subir stories que se pasaron, te tardaron un buen. Ay, tú nunca subes. Claro. Uy, no, tú subes hasta el día siguiente. No es cierto. No, híjole, híjole. Yo la vez pasada que Claudia se fue por primera vez a un concierto de BTS, yo estaba esperando sus historias. Güey, no subió nada. No subió absolutamente nada hasta el día siguiente. Es que en el sofá no hay buen internet. No, para empezar, yo no iba a estar subiendo cosas mientras yo estaba en el concierto. Sí, honestamente, yo no tengo la gente que está subiendo en el mismo momento. Digo de que, o sea, le picas y te quedas. Porque aparte, o sea, no sé. No hay buen internet. O sea, aparte en Instagram te tienes que quedar ahí a que se suba la historia. Sí, ajá. Entonces, voy a estar aquí así. No, yo quiero grabar. No sé si hay algo que quiera grabar, voy a estar aquí. Ajá, ajá. Y luego quieres escribir en tu historia, pero te estás concentrando en escribir. No va a pasar. Y no en ver. Entonces dije, ok, no, yo quiero disfrutar el concierto. Y de por sí la gente ya tiene esta idea de que no los disfrutas mientras grabas. Pero mira, yo grabé todo chueco y todo mal, pero sí lo estaba disfrutando. Exactamente, yo también lo estaba disfrutando. Y luego aparte también termina como a las 12 y pues... Llegas todo cansado. Te duermes. Te duermes y al día siguiente... Y al día siguiente aparte yo fui a Universal. Entonces, yo estaba yo, o sea, no tenía internet todo el día. No, sí, yo también estoy de acuerdo en que obviamente no vas a subir stories en el concierto. Pero yo creo que yo sí la subo esa noche porque yo me duermo tarde. O pinche loca. Ah, pues sí. Nosotros no, entonces llegamos derrotadas. Pues sí, pero yo sí creo que grabar en un concierto está padre. Porque la gente justo sí dice eso de que no graben, mejor disfruten. Yo las partes que no grabe se me borraron de la mente. Entonces regreso a mis videos que grabé para llorar. O está llorando. El cerebro humano no es tan confiable. No, se te borran las cosas. Entonces, graben si quieren. Yo estuve enojada, o sea, yo con Fearless yo estaba en shock viendo Fearless. Entonces, o sea, la gran mayoría se me borró. Bueno, no es que se me borra, es que no veía bien porque tenía lágrimas en los ojos. Entonces yo estaba, y pues no vi mucho. Ay, no, pero sí les estaba diciendo justo eso de que yo estaba muy feliz. Y cuando el video empezaron a subir stories hasta me dieron ganas de llorar por ustedes. Yo dije, güey, están cumpliendo su sueño. Y está increíble la parte. Güey, la verdad es que sí. Sí, pues cuéntenos cómo estuvo. Si se puede, medio por orden, por orden, pero si no. Por orden será. Ok, todo empezó cuando Taylor Swift sacó debut. En el 2006. En el 2006. No, yo no lo conocí. Yo conocí a Taylor Swift hasta Fearless. ¿Ya has contado cómo conocí a Taylor Swift? Creo, no sé. La verdad es que no me acuerdo. Pero pues obviamente la conocí por Disney Channel. ¿Por Disney Channel? Es que en Disney Channel se la pasaban poniendo el video de Love Story. Ok. Ah. Entonces. ¿Eran Disney Channel? Sí. O en Nickelodeon. No, era en Disney Channel. Bueno. Era en Disney Channel porque pues ya se iban a preparar para la peli de Hannah Montana. Ok. Yo creo. Pero sí, no, en Disney Channel se la pasaban poniendo el video musical de Love Story. Yo me acuerdo que yo vi ese video en la tele muchas veces, pero no me acuerdo en qué canal. Yo me acuerdo que era en Disney Channel porque solo veía Disney Channel. Ok. Entonces, yo estaba así como que, wow, ¿quién es esta mujer? Qué increíble, me encanta el country. Este, pero así quedó, o sea, la verdad es que lo he dicho mil veces, yo no soy de obsesionarme y de buscar cosas así de que, ah, voy a seguir investigando, ¿no? Y luego. Yo también. Sí. Aquí mi rarita una y mi rarita dos. Vaya, vaya. El punto es, este, que me acuerdo que estaba en casa de Ceci, en la viejita. Ajá. Y ella estaba en su compu y me acuerdo que estaba escuchando Taylor Swift. Ceci. Ceci. Ceci, Ceci. Ajá. Y le digo de que, ay, oye, yo he visto su canción de Love Story, ¿qué tal está su música? Y Ceci me dijo, ay, pues está buena. Y yo, ok. Güey. Me puse a escucharla toda y yo fue que, güey, está buena. Y de esas veces es que necesitas más. Entonces sigues buscando y di con debut y fue que, güey, ¿qué es esto? Esto es country del country del country. Esto es muy country. Y yo estaba de que, güey. Ajá. Pero aparte estabas bien chiquita. Sí, ya sé, estaba mini. Ajá. Y. A los tres años. Sí. Ajá. Dos y medio. Ajá. Esto es country. Esto es country. A los tres años. Era la prodigia del country de chiquita. Ajá. 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 Ceci. Entonces puede ser que, o sea, la conoce. Me parece que es normal. Es normal. Es normal. Entonces desde ahí. Es casual, es casual. Yo sí fue como obsesión con Taylor Swift. Y cada que sacaron algo, era de que escucharlo religiosamente. Y pues independientemente de que no te encantaran las canciones, las seguías escuchando hasta aprendértelas. Y decís, ya me encantan. Este, pero no. O sea, ya desde ahí sí se hizo parte de mi personalidad ser Swift. Yo, yo la conocí y fue una casualidad muy bonita. Yo estaba en primaria y yo me acuerdo, yo tenía una amiga, ese, en primaria, que era mi mujer. Mira, la verdad es que en mi escuela éramos muy poquitos. Entonces solo éramos tres mujeres. Entonces, pues, una, la otra. O sea, éramos tres, dos eran mejores amigas y la otra estaba ahí. Este. Pobre la otra. Pobre la otra. Pero ella era testigo de Jehová, es testigo de Jehová. Y ella estaba en un área como internacional de los testigos de Jehová, que tiene como diferentes lugares así, tipo, alrededor del mundo. Ajá. Entonces ya todos los amigos eran internacionales. Ajá. Y un día llegó, era el 2006, era exactamente el 2006, llegó y me dijo, oye, una amiga mía de mi grupo de jóvenes internacionales de testigos de Jehová, me dijo que esta chava está siendo muy popular en Tennessee. Ella vive en Tennessee, mi amiga. Y me enseñó Picture to Born, o sea, a su amiga le enseñó a ella Picture to Born y me encantó y creo que te va a gustar mucho a ti. Y dije, ok. Y nos pusimos en recreo, me puso Picture to Born y yo estaba ahí, ¿qué es esto? Ajá. ¿Qué es esto? Y nos pusimos a escuchar todo su álbum y yo dije, yo la amo. Entonces yo lo quise de chiquita. Yo la amo. Lo quise de chiquita, como yo no sabía, pues realmente antes no sabíamos, o sea, qué álbumes tenía o qué música tenía sacada y así. Entonces yo me metí a lugares ilegales en el internet. Vaya, vaya, vaya. Donde descarabas música. De que Ares. De que Ares. De que Ares, ajá. Todo el mundo tenía esos programas. Entonces, o sea, tú ponías en Ares de que el artista, y tú le podías poner descargar todo. Entonces yo hacía eso. Yo le puse Taylor Swift. Salía en archivos de que con súper mala calidad. No, yo me sabía Sparks Fly, por ejemplo, yo lo grabó desde, o sea, muchísimos años antes en un bar. Y con letra diferente. De hecho, yo como me la sé, es un poquito diferente porque chiquita yo me aprendí Sparks Fly. Y cuando salió Speak Now, dije, esta no es la letra. Se equivocó. Se equivocó. Pero la cambió, o sea, la cambió con el tiempo. Pero yo me la sabía con gente gritando en un bar atrás. Yo me la sabía de las personas de atrás. Entonces, o sea. Pero ni sabía hasta dónde gritar. Sí, literalmente. Y fue con mucha calidad. Muy mala calidad, la verdad. No, ni sabía el fancham. Ajá. Ahí se grita, ahí se grita. Ahí se grita. Entonces yo estoy de que, qué cool. O sea, pues tiene poquita música, pero está bien. Yo he escuchado, de hecho, también por eso me hice muchas on release, pero porque estaba de nadie. O sea, yo no sabía que era ilegal este pix. Pero, este. Yo solo sabía que ahí conseguía música. Ahí conseguía música. Ahí, o sea, si no conseguías música, conseguías un virus. Pero conseguías algo. O los dos. Sí, o los dos, pero conseguías lo que quería. Ajá. Y el virus. Entonces yo me acuerdo que a mí me gustaba muchísimo. Y luego cuando se volvió popular de que, bueno, despuéscito yo había escuchado en internet, porque yo la seguía mucho en Tumblr. Yo me hice una cuenta falsa en Tumblr, porque yo todavía no tenía la edad. Creo que tenías que tener como 12 o 13 para poder tener en Tumblr o algo así. Yo tenía la edad y fingí. Igual también cuando abrí Twitter también, porque abrí Twitter también por Twitter. Bueno, yo hice eso cuando abrí Facebook. ¿Me entiste en tu edad? Sí, claro. Yo hasta sabía. Y en YouTube también, porque también era de que este contenido es para mayores de 18 y yo. Sí soy. Sí soy. Yo sabía, yo siempre le ponía, soy de 1980. Soy de 1980. ¿1980? Así está. Yo sabía que soy de la 80. Soy de la 80 porque así ya lograba como tener la edad. Pasar todos los filtros. Ajá, para todos los filtros. Soy de la 80. Así estaba en todo. Me acuerdo mucho que se me ponía esa edad. Este. Y luego yo sabía por su Tumblr que iba a sacar un nuevo álbum. Ajá. Iba a sacar Fibles. Pero no sabía qué día. No entendía muy bien. Yo le dije a mi mamá de que mi mamá va a sacar un nuevo álbum Taylor Swift y yo quiero su álbum. Porque buscábamos por todos lados, por Mix Up y Zahar y todas las tiendas vendían cc's. Y no encontraba debut. O sea, yo lo quería en físico y no lo encontraba. Entonces le dije, vas a sacar un nuevo álbum si lo encuentras, lo quiero. Y mi mamá de que, ah, sí, está bien. Y un día llegó a la escuela. O sea, llegó, ella es maestra, entonces yo llegaba un poquito antes que ella. Y llegó a la casa y me dijo, y que mira, pasé, tipo, a buscarlo. Y lo encontré. Y me dio Fearless. Y yo de que, es un nuevo álbum. Y lo metí en mi laptop. Yo me acuerdo de un chorro, pues, llegó, ella llegó como a las 4 de la tarde. Y era de día. Y me acuerdo de cuando levanté mis ojos de haber estado escuchando todo el día un repeat Fearless y era de noche. Y era súper de noche y era de que mi mamá de que no vas a cenar. Y yo, entiendo un trance de escuchar Fearless todo el rato. Y es ahí, o sea, yo, pues, siempre fui muy fan de ella. Es increíble. Es increíble. O sea, y luego aparte, a mí se me hizo raro cuando escuché el álbum porque dije, ¿dónde están las demás canciones? O sea, porque, pues, nunca sacó I'd Lie. Nunca sacó I'd Lie, nunca sacó I'd Lie, yo espero que me la dé en The Vault. De debut. Cuando saque, debute. Claro, yo espero. O sea, yo I'd Lie, yo pensaba que sí existía, que si era canción de debut. Yo también. Hasta que Renny me dijo, no es. Y yo, ¿cómo que no es? La busqué yo. Es un release. Igual, I'd Lie, 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 le faltan canciones a este PX. Muchos hacen eso. Y lo volví a conseguir, conseguí debut, lo tenía también, sí, y dije, le faltan canciones. Le falta que sí escuché. O sea, yo hasta, después ya, creo que hasta Speak Now supe lo que eran las on-release, porque escuché a Sparks Fly y dije, así no va. Se equivocó. En el álbum, como le digo. O sea, se equivocó. Definitivamente, no cambió la letra, se equivocó. Se equivocó. Ajá. Porque yo me acuerdo, o sea, en Sparks Fly dice, dice Blue Eyes, o Green Eyes, en Sparks Fly. En la original decía Brown Eyes. Entonces yo estaba de qué. Ese no era el color de los ojos del chavo. Ese no era el color de los ojos del chavo. Yo estaba muy preocupada por el color de los ojos. Pero pues sí, entonces siempre he sido muy fan por casualidad, la verdad. O sea, agradezco mucho a esa chava de Tennessee que le dijo a mi amiga, que estaba muy padre el Picture Tour. Oh, creo que yo no había escuchado la historia. De cómo le existen. Sabía que era justo también como desde el inicio de Taylor, pero no había escuchado la historia. Yo justo la escuché en este viaje. Pero sí, no. Y yo me acuerdo cuando sacó Speak Now Tour, yo fui con mi mamá, pero estaba bien chiquita, yo fui con mi mamá y dije, mamá, vas a sacar un tour. Porque en Fearless no... Ah, ¿sí de qué? Ajá. En Fearless no me enteré cuando sacó el tour, no tuve idea. O sea, sé que fue en tour, pero no supe. En Speak Now yo sí sabía. Y yo de qué, mamá. Y le hice una presentación de PowerPoint de por qué me iría a dejar ir a Speak Now Tour. Y yo de qué, mamá, estaba nada así de que, estás menta, no vas a ir. A un concierto de Estados Unidos, estás bien chiquita. Y yo, ¿vas conmigo? Y yo de qué, no. Y yo, y luego fue el Red Tour. Y yo, mamá, ya estoy un poquito más grande. ¿Me dejas ir? Güey, yo con Red Tour, o sea, me enteré justo cuando, cuando ya estaba pasando. Porque una amiga mía, Siki, fue de que compré mi boleto para ir a San Antonio a ver a Taylor Swift. ¡Qué padre! Y yo de qué, güey, ¿cómo? Y me dice, sí. Y yo, ¿y cómo lo compro? Y la mamá me dijo, ya no hay. Y como, yo no me metí a investigar nada. No. Porque dije, ah, pues ya no hay. Ya no hay. Ajá. Y literal, cuando Siki se fue, yo estaba de qué, güey, qué padre, yo quisiera estar ahí. Porque imagínate el tour de Red. El tour de Red. O sea, Red es nuestro álbum favorito. Iconí. Compartimos ese álbum en común. ¿Cuál es su top tres? ¿De álbumes? Ajá, de álbumes. El mío es Red, Evermore. Ay. Es que estoy entre... Así rápido, rápido. Es que creo que es Fearless. Ok. Creo que es Red, Evermore y Fearless. El mío es Red, The Wood, y es Picnáucro. Oh. El mío es 1999. Bueno. ¿Qué? Es mi favorito. Es que mira, creo que es el que más nos sirvió a realidad. Ajá, Andrea, yo lo platicamos en el viaje. Creo que estuvimos enojadas. Con 1999 un ratito, honestamente. Yo sé que es, o sea, es muy fun favorite. Y yo te quiero mucho, 1999. Sí, o sea, 1999 ayudó mucho como a llegar a otro público. A llegar, ajá. ¿A mí? Sí. ¿A ti? Ajá. Pero, o sea, cuando a mí me dio 1999, pues ya se había hecho noticia de que Taylor Swift iba a ir del country para irse al pop y todo. Y dije que me abandonó el country. Yo por ti escucho country, compañeres. Ajá. O sea, entonces yo entré en shock. Y la verdad es que cuando salió yo no lo escuché. Yo estaba muy enojada. No, yo sí lo escuché. Yo sí lo escuché. Yo lo escuché como una semana después. A mí André me enseñó. Yo lo escuché como una semana después. Yo estaba enojada. Y dije, no lo voy a escuchar. Yo estaba avergonzada de escucharlo, pero dije, lo tengo que escuchar porque la quiero mucho. A ver, vergonzada. O sea, yo, o sea, pues a mí tú me lo pusiste, yo creo. Sí, sí, yo te lo puse. Ajá. Y me gustó mucho. O sea, dije que wow, porque pues André me ponía Taylor, pero pues normal. O sea, sí me gustaban algunas canciones, pero normal. Y con 1999, o sea, yo lo amé. Yo lo amé. Hasta tengo el vinilo. Sí. Me gusta mucho ese álbum. Y ya vi que New Romantics sí es fan favorite. Nada más a ustedes no les gusta. Sí, es fan favorite, es fan favorite. La presentación de New Romantics también siempre está de que circulando por internet. Pero, o sea, es que, no sé, o sea, a mí me daba mucho coraje que me quito mi country. A mí también. La verdad, sí me dolió, me dolió. Y digo, a pesar de que ya en sus álbums nuevos ha incluido una que otra canción que se escucha medio country, tipo Betty, Exile. O sea, como que se escucha medio country, así como... Pero sí, me duele. Pero también siento que eso habla de que sí es un artista muy versátil. A la amo mi chiquita bebé, puede hacer todo. No, y la verdad es que todo lo que hace me gusta. Incluso creo que Folklore y Evermore hablan mucho de su liricismo, o sea, que es muy buena escritora también. Es muy buena escritora. Y desde sus letras anteriores se nota, pero siento que ahí se lució con sus letras. Ah, claro. Sí. O sea, de hecho, la vez pasada vi un tuit que decía que... Es que yo no sé por qué a las mujeres les gusta tanto tellership si escribe de lo mismo una y otra vez. Y yo, literalmente... Mira, para empezar, escribe de un nombre diferente cada vez. Escribe de cosas diferentes cada vez, honestamente. Y yo estaba ahí que, bro, bro, o sea, dime que solo has escuchado 22 sin decirme que solo has escuchado fucking 22. Porque siempre estoy ahí que, ay, no, no, tal, porque solo escucha... En su mente solo estaba escuchando Shake It Off y 22 una y otra vez. O sea, pero ese no es, te ilustre. Claro. Sí, sí, sí. Qué horror, qué horror. No, o sea, la verdad es que es súper, súper verdad su música. O sea, puede que te guste un álbum y otro no, puede que te gusten todos, o uno que otro sí, y otro como que te valga, pero la verdad es que estoy segura que para cada género... Pues hay algo, hay algo. Para cada gusto hay algo. Ajá, yo estoy segura, o sea, Taylor Swift es muy buena en reinventarse y en, o sea, saber hacia dónde va el mundo y saber adaptarse, este... Y por eso en karma puso de que, pregúntame por qué todo el mundo se va y yo sigo aquí, y es porque sabe adaptarse, ¿sabes? O sea... No, ha sabido moverse. Ha sabido moverse, y desde hace mucho tiempo ha sido relevante, y ahorita es un boom gigante que, de hecho, Billy Joe ayer dijo de que lo único que puedo, lo que puedo describir The Error's Tour ahorita es Viral Manía. O sea, porque es algo increíble que toda la gente, o sea, cómo es, o sea, y el parter fue a un tour de Taylor Swift, y dijo, está increíble, o sea, yo nunca había visto eso. La producción está, y la mujer no descansa, no descansa en esas tres horas y media que está cantando. O sea, no tiene ningún intro como de cinco minutillos. Tiene intro de, o sea, un minuto que se cambia de ropa. O sea, en lo que se cambia de ropa, ni siquiera está descansando. O sea, está corriendo para cambiarse de ropa. Yo no sé cómo le hace, o sea, yo no sé cómo le hace, honestamente. Porque aparte los ovnis están siendo divinos. No, yo de repente, o sea, yo creo que parpadeé, porque, bueno, es que, digo, me estoy adelantando, pero cuando está ya en Midnight, pues, entra con un vestidito, este, para anti-hero, y luego, de repente, ya traía otro para vigilante shit, y yo, ¿en qué momento se quitó el vestido? ¿Cómo se lo quitó? Ajá, o sea, pero yo no vi cuánto se lo quitó, yo nada que... O sea, como que, de repente, todo puede que, ¡ay! Y ya traía otra cosa, y yo, que, güey, qué pedo. Güey, qué pedo con esa mujer. I mean, I mean, I mean, se can... O sea, en plena canción se cambia. Sí, en plena canción. Sí, cuéntanos justo del viaje. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el viaje, pues, obviamente, pues, planeamos todo este viajecito para irnos a LA, para ver a Taylor Swift. Sí, las fechas, como ya se lo habíamos dicho, las escogimos para Los Ángeles, más que nada porque era donde más iba a haber fechas, entonces nosotros queríamos nuestra oportunidad de conseguir boletos. Sí, porque fueron los Juegos del Hambre. Ajá. Fueron los Juegos del Hambre. No, sí, real, yo lloré cuando los conseguí. Rene también. No, yo no podía dejar ir. Güey, yo me fui a cerrar el año de mi oficina, porque estaba en la oficina llorando como estúpida. Nosotros hicimos llamada en el grupito y Rene estaba chillando. Yo no podía, yo no podía respirar. No, el punto es que, pues, ya se llegó la fecha, volamos a Tijuana, cruzamos para San Diego, después, pues, ya nos fuimos a San Diego, y, pues, sí, se llegó el día del, del esperado concierto del jueves 3 de agosto del 2023. ¿Cómo se despertaron? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo fue? Yo estaba muy emocionada, o sea, yo creo que ese día me levanté. No, vamos a poder tener el episodio porque Rene lloró. Rene llora, spoiler alert. Spoiler alert, Rene llora. Este, yo lloro con todo, honestamente. Yo sé. Este, entonces, yo me levanté, y me levanté como con el mismo sentimiento. No, Rene. Bueno. Gobiérnate. Gobiérnate, Renata. Gobiérnate, no. Me levanté con el mismo sentimiento del día de mi boda, o sea. O sea, yo estaba de que, con esa emoción de que hoy voy a cumplir un sueño de chiquita, ¿sabes? Porque creo que de chiquita siempre dicen de que, ah, o sea, siempre sueñas como como te vas a casar, y el día que te vas a casar, y con tu vestido y todo eso. Yo de chiquita soñaba con dos cosas, con el día que me iba a casar, y con el día que ahora tengo el suite mío. ¡Wey! Y luego yo dije que, es que creo que este era el concierto que la tenía que ver porque son todas sus eras. La verdad. O sea, pero yo creo que sí me sirvió muchísimo que hubiéramos ido a Disney un día antes, porque yo estaba derrotada. O sea, yo llegué de Disney derrotada, dije que, güey. Porque si no, no me hubiera podido dormir. O sea, no ser porque fuimos a Disney y llegué realmente ultra cansada, yo no me hubiera podido dormir. Entonces me desperté y yo nada más dije que, es hoy. Y dije, güey, ¿es hoy? Y dije, ok, tipo, conserva la calma, tengo que vestirme, tengo que arreglarme, tengo que descansar, tengo que estar al 100 para el concierto. O sea, es las veces que quieres hacer como que toda tu rutina así de wellness para estar al 100 para el concierto. Y fue, ok, me voy a meter a bañar, y me voy a poner así ropa tranqui, y ahorita ya me empiezo a vestir, voy a desayunar. Y yo estaba de que, güey, o sea, en mi cabeza solamente estaba de que es hoy, es hoy. Y yo estaba así bien nerviosa, y me acuerdo que le dije a Daniel, le digo, es que yo creo que yo no voy a llorar. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que yo soy bien rara para llorar, o sea, sí por lo general lloro por todo, le digo, pero cuando estoy muy en shock, no lloro. O sea, me quedo como que tan en shock que, o sea, no hay manera que lloro. Yo casi no lloro. Ah, sí. Güey, o sea, yo lloro por todo, y me atrevo a decir que Renata... No más, Renata más. Llora más. Sí, claro. Yo soy una llorona, yo lloro por todo. Yo no creo que no hay nadie que me haya visto en persona que no me ha visto llorar. Y le dices algo y yo estoy... Yo lloro. O sea, yo para mí es como primero lloro, después averiguo qué pasó. Renata es más llanto que persona. Ajá. De hecho, o sea, yo me estaba arreglando y dije, me voy a arreglar escuchando Taylor Swift. Y hubo, o sea, había veces que yo tenía que ponerle pausa porque yo estaba llorando, y dije, me estoy maquillando. Sí, ¿no? Entonces, tenía que pausarlo y yo así, ya pasó el llanto, muy bien. Ok, otra vez play. ¿A qué hora se querían ir al estadio y a qué hora son los conciertos? El concierto era a las seis y media y nos queríamos llegar como a las dos. Sí, como a las dos, dos y media. Dos y media. Wow, ok, ok. Entonces, sí, nos fuimos de... Nosotros estábamos como 15 minutos del estadio realmente, entonces nos fuimos como a las dos de la tarde. Este, y estaba muy emocionado. O sea, me puse de que todo, mi ropita, estábamos arreglándonos yo, Andrea, estaba ahí la hermana de Carlos, de mi esposo. Mi esposo también estaba muy emocionado porque mi esposo también es Swiftie desde muy chiquito porque aparte estuvieron en Estados Unidos, entonces dijo que, o sea, es que para mí era... O sea, mi secundaria es Taylor Swift. Ajá. O sea, él estaba allá. Y pues nos arreglamos y nos fuimos al concierto y dijimos de que queremos comprarme una la merch. Sí. Y la verdad, encontramos la fila de merch sin nadie. Qué bueno. Sí, no, no, no. O sea, yo me acuerdo que también cuando yo me estaba arreglando y yo estaba así, ok, que no se me olvide nada, mis botas, vaquera, mi vestido y así, y nada más. O sea, Carlos estaba dormido, yo que, güey, ¿cómo te puedes dormir? Y Daniel le que, ya estoy listo. O sea, literal, ese baño se puso una capiceta y fue que, ya estoy listo. Claro, güey. Yo estoy muy triste conmigo misma porque yo me había comprado un... Ah, sí, 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 cuéntales lo de tu outfit. Bueno, me cuentas dos cosas. Pero describe tu outfit y así. Yo había, o sea, yo quería irme de Arzón, de ella con su vestido en Arzón cuando traía el corset azulito y la faldita azulita también de Tulle. Entonces yo había comprado una faldita de Tulle, o sea, igualita a la del video. Entonces dije, solo me falta el corset. Entonces yo había comprado un corset que se veía muy parecido al color de mi falda. Me llegó muy baby blue. El color de mi falda no era tan baby blue. Entonces dije, se ve raro, voy a comprarme el color más arriba. O sea, el color de que, pues, normal. Y llegó muy oscuro. Entonces dije, no puedo con esto. No, o sea, no. Y eran como dos semanas para el concierto. Y dije, mira, yo sé que me quiero ir de debut. Entonces me fui a buscar por todo Monterrey vestidos y cosas de debut. Entonces ya había comprado botitas, entonces pues así las tenía. Y pues me compré un vestido verde de debut. Yo sabía que quería tener pelo verde por debut. Y me había comprado ya un sombrerito rosa, igual que Carlos, para ir juntos. Entonces así fue como, o sea, decir, mira, dos semanas después. Porque no se pudo hacer el mío. Pero me había comprado también un pintauñas morado. Porque había buscado cómo se ponía en el 13, sin que se les quitara. Y era con pintauñas. Me lo compré, ni me lo había llevado a Los Ángeles. Sí, no. Yo para mi outfit, bueno, primero también la odisea que fue para hacerle un outfit a Daniel. Porque para empezar es bien decidioso. Y primero yo sí le dije que, pues vístete así como medio cowboy. Y yo de que, no. Y yo de que, ok, bueno, no. Ok, bueno. De que pues vamos a ver qué están haciendo para los hombres en el concierto. Y unos estaban poniendo lyrics, la más popular, la de Karma. Y por un momento Daniel sí quiso, pero luego dijo de que, wey, no. No quiero ser tan básico porque estoy viendo que ya todo el mundo se la está haciendo. Entonces, no. Y yo, ok. Y le pasé las tres blusas diferentes que usa Taylor Swift en 22. Que una es la de Not... La de Not Going On At The Moment. Ajá. La de Who's Taylor Swift Anyway You. Y la otra. Que no me acuerdo que dice. Y Daniel escogió esa. Y ya la mandé a hacer con una amiga. Este. Y pues le quedó súper súper bonita. Y luego para mi ovni. Yo ya sabía que me quería poner mis selfie dress y mis botitas vaqueras blancas. Porque dije, bueno, pues todo el mundo se usa botitas vaqueras. Y la gente me decía que me veía medio a 1999. Pero yo, según yo, me veía más inspirada en el lover. Por las nubecitas, los colores pasteles. También me veían los lentes de forma de corazón. Y pues también así como que maquillajito más rosa. Y así. O sea, según yo me inspiré más en el lover. Pero pues si dicen que 1999, pues también. El punto es, era ininspirada en una era. Yo quiero hablar del easter egg que dejaste en el arte de la mano de la mano. Porque la gente se estaba volviendo loca. Yo estaba leyendo los comentarios del episodio de la semana pasada. Y la gente estaba de que, Andrea dijo que para este punto ya íbamos a saber cómo le fue el concierto. Y no es así porque no ha subido stories. Pero la mayoría estaba diciendo de que, nos dejó un easter egg. Ya vieron el arte de hermana hermana. Es un ovni de D.R. story. Y yo dije, ay sí. La verdad, fue mi momento más mastermind de la vida. Yo soy malísima con los easter eggs de Taylor Swift. O sea, malísima. Pero mala. O sea, literal la vez pasada también estaba viendo el video de I Can't See You con Daniel. Y Daniel dijo, ¿pero qué nos quiere decir? Y yo, no sé. Le digo, creo que está encerrada en un vault song. Es porque es una canción de vault. Pero la neta es que no sé. O sea, le digo, no sé. O sea, a mí pregúntame cuántos easter eggs hubo en B.Y.Y.L. Y yo te digo, uno. Ok, hemos vuelto. Entonces, yo te digo que hubo uno. No hubo uno. No. O sea, yo sé que no hubo uno. Hubo 800 millones. Yo estaba aquí. Con cara. A mí, por el contrario, me gustan mucho los easter eggs. Sí, no. Pero siento que me ha entrenado de chiquita. No, yo no. Yo no le sé. O sea, yo a los dragones que ni siquiera lo relacioné con Long Leap, yo estaba aquí. Creo que le gusta Game of Thrones. O sea, yo estaba así en el arte, güey. O sea. Reni sí es más como conspiradora. Siempre se ve. Siempre, siempre. Y esto, y esto, y esto. Sí, no. Yo soy malísima. Pero sí me atrevo a decir que mi easter egg fue mi momento más mastermind de la vida. Sí. O sea, yo sí lo planeé todo de que, güey, yo ya les había revelado mi outfit. Sí. Solo que no sabían. Exacto. Y a mí me acuerdo cuando le dije que outfits vamos a usar en la portada de la cuarta temporada de Román de la Hermana. Y Andrés estaba, mi ovni de diestro. Y yo, Andra, pero es un vestido. Entonces yo también voy a tener que ponerme un vestido. Y así. Y está, que no me importa. Ponte lo que quieras. Y yo, ok. Y pues yo me puse en esa, en la portada yo me puse el vestido que usé en mi cumpleaños. Pero sí, Andra, ya tenía preparado esto. Sí. Sí, yo lo tenía preparado. Y pues la verdad, cuando me lo puse yo estaba de que, güey, soy creyente. Y también, otra cosa que planeé, fue llevarme unas chanclitas de foamy en la bolsa, porque yo sabía que mis botas me iban a cansar. ¿Y ustedes se cansaron? Me las quité antes de que empezara el concierto. O sea, yo de que iba a empezar el concierto, ya me las había quitado y ya me había puesto mis chanclitas para saltar. Ah, ¿y cómo les fue con los friendship bracelets? Ay, bro, bro, llegamos y fue que, ¿cómo se intercambia este pix? Es que, aparte, nos da mucho, nos da pena. Entonces, yo estaba ahí que, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? O sea, mi primer friendship bracelet que intercambié fue con una persona que llegó a mi hijo, yo te sigo en Twitter. Y yo, te amo, gracias. Yo mi primer friendship bracelet que intercambié fue porque Daniel y yo nos fuimos a formar un poquito antes en la fila de nuestra entrada, porque Reni y Carlos estaban dejando a la hermana de Carlos por donde iba a entrar. Ah, sí, era otro lado, ¿verdad? Era otro lado. Entonces, una señora que iba con toda su familia, me dice, ah, ¿qué hay? Nos tomas una foto. Y les pedí una foto. Y yo le dije, ah, sí, ya les tomé de qué varias fotos. Este, y se acercaron dos de las hijas y me dijeron de qué, ¿can we exchange? Y yo de qué, sí. Y les dije, mira, este es mi favorito. Y a una niña le di el de style. Así que le dije, ten, este es mi favorito. Y este es mi favorito. Y a la otra le di el de red. Y ellas me dieron, pues justo las pulseras que tú traes, estas dos. Ah, sí, les dije que me prestaras. Ah, muy bien, gracias. Ellas me dieron, esas fueron mis primeras intercambios. Una que dice Taylor's Version y otra de Taylor's. Ana me prestó estas y yo encontré estas, porque me regalan muchas en la firma de mis libros. Y a la mano tenía estas de Emil, de Sol y de Eclipse. Ay, qué cute. Y tengo un montón, pero estas las encontré ahorita así de que arriba y por... Esas, chicas. Sí, de hecho estos son todos mis brazaletes intercambiados más los dos de Klaus. Pero sí está muy difícil, o sea, porque yo esperaba que todo el mundo estuviera de que, ah, este cambio, pero no nadie. No, no los veía, yo no veía a la gente cuando los intercambiaba, honestamente. No, o sea... O sea, no sé en qué momento estaban haciéndolo, la verdad no lo sé. Todos eran los momentos que tú quisieras, honestamente. O sea, yo intercambié con los que estaban pasando ya después en mi fila ya cuando entré, pero afuera no pasé, o sea, no hice mucho afuera, honestamente. Sí, yo la verdad tampoco sé. Cuando he ido a conciertos, estadios también al sofá y con el de BTS y así, hay mucha gente dando freebies y se te acercan. Pero yo pienso que yo no me atrevería a dar freebies, me da mucha pena. Nos dieron freebies de Pat McGrath. Sí, nos dieron un lipstick de Pat McGrath. ¿Pero era como Pat McGrath o era...? Era la marca. Sí, era la marca. Que nos estaba dándole a todas de que un mini de lipstick que Taylor usó en Bijou. Ajá. Qué cool. Y no tuvieron que formarse ni nada. No, no, no. Literalmente estaban por ahí. De hecho, nos dieron dos. Las chavas ya querían deshacerse de esas. Es que yo batallaba en BTS porque había mucha fila para todo y estaba este... El lip balm que usa Nocturno. ¿Qué es esta marca? El Laneige. Ajá, estaban dando el lip balm especial como de... De BTS. O sea, como edición de Permission to Dance y así, pero había mucha fila, o sea, era de que... Aquí no había fila para nada. No, aquí te lo estaban dando así de que... Tampoco para la merch, ¿cómo así? No, o sea, realmente llegamos y vimos así un carrito de merch y Daniela, la hermana de Carlos, fue que ahí está, corren, y ella corrió. O sea, yo paro y yo quise fila y fue fila de 10 minutos, fue para tomarme mi foto con el corazoncito. Ay, cuéntales que te reposteó Taylor's Nation. Ay, fue la primera vez que me lo aseguró, yo en pánico. O sea, porque yo me... O sea, me tomé fotito en el corazoncito que tenían ahí con todas las eras de iHeart Radio y me tomé una foto con Carlos y literalmente yo estaba como esperando para entrar y entrar a las historias de Taylor's Nation porque dije, callen, a ver si ya repostearon gente, porque para ir viendo lo que estaban reposteando ese día. Y justo cuando entré decía de que hace tres segundos había reposteado de que... Había posteado de que con este cuadrito ponde que tu outfit de arrastro y te reposteamos y así. Entonces, yo vi que literal decía de que tres personas han usado esta cosita. Yo dije, ah, le piqué. Puse mi fotito y dije, puedes escribir algo en español, pero Taylor's Nation no sabe español. Entonces no lo voy a poner porque luego se va a tardar en decir, no, no sé qué me dijo. Entonces dije, ok. Entonces nada más puse de que I said, remember this moment. Este, y lo puse. Y luego nada más me dijo de que una notificación de que Taylor's Nation. Y yo. Te reposteó. ¿Taylor's Nation qué? Y lo vi y yo, ah, porque fue la primera que reposteó en Los Ángeles. Y yo estaba llorando, yo llorando. O sea, el sitio estaba en el piso y Carlos decía que, ay, qué padre. Y yo de que... Y yo estaba muy emocionada, la verdad. Que es un big deal. Taylor's Nation jamás me había reposteado en la vida. Y yo llevo toda la vida de que, ah, Taylor's Nation. Ya te notició, ya te notició. Sí, estaba muy emocionada, muy emocionada. Y yo estaba aquí, ay, excelente. Y yo estaba muy feliz. Ay, qué padre. ¿A quién le dio su sombrero? A la hija de Kobe Bryant. Ah. Ella era muy amiga de Kobe Bryant, entonces se lo dio a ella. Sí. Así que casi siempre se lo da como a... Niños. Niños. O gente que también ella conoce. Pero Renato parece niña, entonces está... Había oportunidad. Había oportunidad, claro, obviamente. Pero fue la hija de Kobe Bryant. Ajá, fue la hija de... Yo no podía competir contra la hija de Kobe Bryant. Este... De hecho, estaba también muy cool porque yo he visto en Twitter... Pues en Twitter, como que era antes de mi concierto y así, yo siempre buscaba sobre The Arrest Tour. Entonces busqué y dije, pues voy a ver sobre mi tour. Y vimos que estaban grabando nuestro tour. O sea, que en nuestro día. Ah, sí. O sí, en nuestro tour lo grabaron y de hecho veías al cameraman en todo el escenario así de que... Y había cámaras de que flotaban. Ajá, una cámara así que estaba así de que... Y había una cámara también como en un... Como un crane, así de que... Subía, va a salir. Sí. O sea, yo voy a ser parte de la historia. Ajá. Ahí voy a estar yo en ese concierto. Yo lo voy a volver a ver. Yo lo voy a volver a ver porque yo voy a estar ahí. Ajá. A ver, pero a ver. Cuéntenme sus presentaciones Fabs. Ok, ok. ¿Cuándo empieza? Ok, sí. ¿Qué sintieron cuando empezó? Cruz Over es increíble. Increíble, ¿verdad? O sea, neta... Pero no empieza con esa, ¿verdad? No, empieza con un pedacito de Miss Americana, pero luego, luego... O sea, no la canta completa. Yo amo su intro. Yo la he escuchado muchas veces porque yo sí me sabía todo el tour. Yo no, yo fui a... Yo no me lo quería spoilear. Entonces, obviamente sabía un poquito más o menos del orden de las eras. Había visto los vestuarios de la mayoría. Otros no los había visto. Este, y pues medio había visto así de que uno que otro pedacito en Twitter o TikTok. Pero la verdad es que yo no me había spoileado el tour. Yo no sabía que había transiciones. Yo no sabía muchas cosas que le hizo a las canciones. Yo no sabía todo el tour. Yo no sabía todo el tour. Yo siento que ya lo vi completo en TikTok. Yo ya había visto muchos lives, honestamente. Yo no. Yo ya había visto todo el primer... El primer día, yo y Hedda nos juntamos para verlo en live. O sea... Yo no lo quería ver. Yo sí quería que todo fuera sorpresa. No, yo estaba aquí. Yo necesito saber. Necesito estar preparada. Yo sí lo eché para no verlo. Pero entonces, ¿qué sintieron cuando la vieron? ¡Wey! O sea, es que aparte es como su intro donde empieza de que... Yo estaba justo antes le dije a Daniel, no voy a llorar. No creo que llore. Y Daniel le dije, ok. Y yo voy a que si no voy a llorar. Y nada, se empezó. It's been a long time coming. Y yo estaba que... ¡Ya lloré! ¿No? Cuando salió, o sea, Carlos y yo fue de que... O sea, nos agarramos la mano y fue de que no puede ser. No puede ser que estamos viéndola. O sea, para mí fue increíble. Aparte, la verdad, los asientos donde estábamos estaban bien. O sea, lo veíamos todo en el escenario. Pero, este... Ah, yo conozco esos asientos. Los conozco personalmente. No, pero sé que se ve mejor desde el asiento que desde la cámara y el celular. O sea, siento que... Bueno, tú le hiciste un buen zoom. Tú grabaste con 4K, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo grabé con 4K. Sí, pero Renny le hacía muy buen zoom. Pero es que a veces tiene el otro zoom. Ya. O sea, tiene el... Digo, yo grabé con el celular de Daniel que también tiene ese zoom. Pero yo no grabé con 4K. Ah, yo. Yo investigué dos meses antes qué necesitaba tener en mi celular para tener bonitos videos de Disney y de Taylor Swift. O sea, yo dije que... Pero antes de BTS también investigué. Y lo puse todo bien, ajá. No, yo no. Yo los he grabado en 4K. Sí. Pero sí, yo he visto esos asientos y está súper bien. Sí. Incluso en SoFi, que yo fui dos días a ver a BTS, el segundo día fui hasta los 500 y aún así se ve bien. Se ve bien. Está muy alto. Ajá. Se ve bien. Está muy alto. Creo que... Tui Larson está... Está alto de que te da de que... Te da como vértigo. ¿En serio? Ajá, está muy alto, pero se ve bien. Sí, no, no, no. No, entonces entra con Miss Americana, pero es un mini intro. Y luego empieza Cruel Summer y tú de que... Está increíble. Güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo, yo tuve Cruel Summer y luego después sigue The Man, ¿verdad? Después sigue The Man y luego... Lover y The Archer. No, you need to come. You need to come down. Ah, you need to come down. En esas tres canciones yo no podía con mi vida. O sea, yo la estaba perdiendo. Estaba... Eran más lágrimas que personas. Me tuve que quitar mis lentes porque estaban... Se me estaban... ¿Cómo es? Ah, porque te llaman. Se me estaban empañando. Te vas a hacer tus lentes para ver, ¿verdad? Ajá. Me llaman mis lentes para ver porque no enfoco bien. Entonces se me estaban empañando mis lentes. Me los tuve que quitar y yo estaba que... Y yo así como que, güey, ya contrólate. Tienes que ver el tour. O sea, y ahorita estás de qué sufriendo. Yo amé, o sea, por era de... Pero yo estoy biased. Entonces en la primera, en Lover, yo en Lover, yo estaba disfrutando mucho porque dije que... Yo bailé Lover en mi boda. O sea, yo bailé Lover con Carlos. Yo tenía a Carlos al lado. Entonces nos la estábamos cantando mientras Tereo Shif nos la estaba dando en serenata. No, yo estaba... Yo no podía con Lover. Yo sé, a mí me encantó. Lover no hace mucho, está ella con su guitarra. Ajá. Pero se me hizo hermoso. O sea, a mí se me hizo perfecto. O sea, y Archer visualmente se ve mucho más bonito. Pero Lover para mí fue increíble en Lover. Güey, yo las eras que más disfruté, creo que fueron Fearless y Speak Now. Fearless fue increíble. Fearless Carlos la perdió por Fearless su arma favorita. Entonces Carlos está jori, jori, jori en Fearless. Carlos está jori, jori todo el rato también. Entonces Carlos estaba en Fearless y dije, es que yo estaba chiquito. No, en You Will Know With Me su canción favorita, medio básica o nada. Pero sé que su canción favorita. You Will Know With Me. Pero, mira, a Bob. A Bob, claro. Claro, o sea, esa canción, o sea, literal creo que fue la que más se escuchó. Claro. O sea, la que se escuchaban las voces de todo el estadio. Ah. Yo creo que fue You Will Know With Me. ¿Sí? No, está increíble. O sea, y Carlos estaba jori, yo en Fearless la verdad, o sea, en Fearless yo no podía ver tampoco muy bien porque estaba llorando y luego Carlos estaba llorando y luego a mí también había dos Swifties de Monterrey, de hecho. Pero, este, que estaban llorando y llorando y yo estaba de qué, bro. ¿En algún momento del concierto dejaron de llorar? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Ah, yo no. No, yo sí. Ah, ok. Yo sí, yo me tardé como en las primeras tres, cuatro canciones de Lover. Bueno, es que creo que la cuarta fue Lover y Lover es muy bonita y luego está tranquila, entonces ya te estás tranquilizando y vuelves a llorar. Entonces, yo dejé de llorar como para finales de Lover, que fue la primera era, y yo ya no lloré en todo el concierto más que en Champion Problems. Yo, no es mi canción favorita de Evermore, ni siquiera creo que sea el top cinco, o sea, me gusta la canción, pero. Yo amo Champion Problems. No, no es mi canción favorita, no sé por qué me puse llore y llore. Creo que también, o sea, la cantó con un sentimiento, y ella solita en el piano, y luego también todo el mundo le empezó a aplaudir, o sea, yo creo que fue una ovación fácil de unos tres, cuatro minutos, así de que. Ella nada, estaba viéndonos. O sea, estaba riendo, así como que no lo podía creer. Y luego se quita, en esa parte, siempre lo hace, pero ya me lo sé, se quita los audífonos, como que le tapan el de este para no escuchar a la gente, se los quita para escucharlo, y siempre se sorprende, siempre se quita, y yo, qué cute, bebé, ah, o sea, te amo, te amo. No, y se ríe bien bonito, es que esa mujer está hermosa. Aparte interactuó mucho con el público, siempre yo me encanta, en cada era interactuó contigo, o sea, interactuó con el público, habla, da speeches, da cosas, y siempre se ve enérgica. O sea, yo no sé cómo le hace para verse enérgica, verse feliz, dar todo, y sí, aparte se me hace que, o sea, todos los visuales que tiene, hasta para cambiar de era, están muy bien pensados. O sea, en los visuales de Nevermore salieron pinos del piso, y yo no te mames, o sea, no te mames los pinos del piso. Güey, ¿cuándo es cuando se lanza el escenario? Ya. Bueno, te viene la... Las surprises. Ajá. Se lanza el escenario. Bueno, ya que mencionaron eso, quieren hablar de las... We're on top of Bruno. Mis canciones de sorpresa, en mi mente, fueron Our Song. A ver, hablemos de las que tenemos sorpresa. No, mira. Vamos. Yo leí, o sea, yo leí, díganme cuáles eran las que querían antes de... Mira, yo ya había perdido toda la oportunidad de mis canciones favoritas, que son Daylight, Better Man, la de Right Where You Left Me, y cuál era la otra, I Almost Two. Yo ya había perdido la esperanza, salvo con Right Where You Left Me, porque se había acabado, pero en el momento... Se había equivocado. Pero en el momento que supe que iban a grabar el tour, dije, no me la va a cantar. O sea, no va a cantar Right Where You Left Me, estoy segura. Se quedó acá. Entonces dije, wey, ya se llega a algo especial. Y dije, bueno, pues podría cantar Crazier, que me encanta. Podría cantar Your Own, Your Own Kid, que me encanta. Podría cantar cualquiera de debut y yo hubiera sido feliz porque me mama debut. Ajá. También podría estar esperando The Way I Love You. Ok. Esa, o dije, wey, si saca Fall Out Boy y toca Electric Touch, la pierdes. La pierdo, porque a mí me gusta mucho Fall Out Boy. Ok. Entonces dije que, wey, wey, la pierdo. Entonces yo estaba, mira, cualquiera de esas canciones... Aplica. La perdono. Le perdono todo el daño a la moral que me hizo. ¿Y tú? Yo quería que me cantara cualquier cosa de debut, sobre todo Mary Song. Mary Song era mi favorita desde chiquita. Y... Y yo, o sea, yo no... O sea, como desde chiquita quiero ir a verla. Yo decía que si me canta algo de debut va a ser para mi ser de chiquita. Entonces yo estaba muy emocionada. No, 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 no. No es cierto, tengo alergia de... Este... Entonces yo, o sea, no sé, yo estaba muy emocionada y dije que sí me va a cantar de debut, pero aparte estaba grabando y aparte estaba mencionando mucho como de que todas las eras y así, entonces yo dije me va a cantar algo de debut. Sí, yo justo antes le escribí a Reni y a Carlos de que creo que si no va a cantar algo de debut porque es del tour que va a grabar, entonces para que salgan todas las eras. Yo estaba de que, wey. Pero, ¿cuándo lo escribiste? Estaban juntos, ¿no? No, estábamos un poquito separados. Ah, sí. Estaban unos arriba y yo abajo. Yo no me acordaba cómo conseguimos esos tickets. Sí. Sí. Oigan, es cuando los conseguimos y fue de que... ¿Dónde se pudo? Sí. Ahí se pudo. Sí, no. Y aparte estaba muy bonito porque aparte mi asiento me tocó en el número 11 y el 11 es mi número favorito y a Carlos era el 10 que es su número favorito. Ah. Y yo siempre he dicho que cuando me toca, o sea, como que el 11 en mi vida siempre ha sido un número que está muy presente, o sea, yo compro el 11 del 11, entonces siempre cada 11 y cosas 11 me, o sea, pues es como algo que, no sé, me pasan cosas bonitas en los 11 y aparte, yo estaba en mi asiento número 11 y yo estaba llorando desde que me decía, yo me siento. Sí, pero con nuestras canciones sorpresas, Taylor. Ah, sí. Si nos dijo, si nos dio una cachetana y nos dijo, tú no eres especial. Primero, es que... A ver, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Dice el speech de que, ay, sí, yo quería hacer algo especial, tipo, que cada concierto sea un poquito diferente para, pues, cambiarle, ¿verdad? Y voy a cantar algo que nunca he cantado antes en vivo. Güey, yo estaba de que... Yo dije de que... Yo dije de que... Por un momento yo dije, güey, crazier. Bueno. Crazier, dije que, güey. Yo dije que... ¿Me va a cantar Mary's Son? Sí la he cantado en vivo, pero me la va a cantar. No, o sea, yo estaba de que, bro, ¿será? ¿Será que me mintió? Este, y cantar de qué sé yo. ¿Es buena canción? No, no, no la interpreten. Pero la odio. Es buena canción. Pero ni siquiera fue nuestra favorita de The Gold. Me dimos que me hubiera cantado Foolish One. ¿Qué? Porque ya me hubiera cantado Timeless. Ya me hubiera cantado Timeless. Digo, con Palut, voy. Imagínate Electric Boy. De Electric Touch. Ya sí que eres sola. Ya sí que eres sola. Pero imagínate que hubiera sacado Palut, pues, porque es el concierto que iba a grabar. Yo estaba de que, güey. Güey. O sea, que sí, yo sí fue mi menos favorita de las de The Gold. De Speak Now. ¿Cuándo sacó el video? Dije que, ay, me gustó mucho el video. La verdad, el video está icónico. Me acuerdo que justo cuando yo le dije de que es que, ¿por qué, Reni? ¿Por qué salió un video de ahí que elcillo? Renata me dijo de que Taylor Swift es la reina de no escoger bien sus singles. Pero, y yo siempre lo he dicho. Taylor Swift es buena en absolutamente todo, menos escoger bien sus singles. ¿Por qué no nos dio Get Away Car en single? Nunca lo sabremos. Nunca sabremos por qué no nos dio Get Away Night en single. ¿Por qué no nos dio Speak Now en un single? ¿Por qué no nos dio Fucking All Too Well primero en un single? Después se arrepintió de tanto bullying que le hicimos todos los Swifties. Taylor Swift es muy buena en todos modos escoger sus singles. Es muy mala de escoger singles. Karma debió haber sido un single antes de que ya lo hizo singles, ¿verdad? Pero porque también lo bulleamos. O sea, You're on Your Own Kid debió haber sido un single. No es buena escoger los singles. Entonces, cuando, o sea, me escogí a Can't See You, ya sabíamos que iba a salir el video. Dije que, yo sé que no va a ser la mejor canción. Y yo le dije, pues no fue la mejor canción, no. O sea, tampoco es como la favorita de todo el mundo. O sea, Timeless nos gusta mucho a todo el mundo. Timeless es increíble. Foolish One es muy buena. Pero sí ya la había cantado. Sí, ya la había cantado, pero es mi favorita. El punto es que empezó esa y dije, bueno, todavía tengo esperanza de la que toca el piano. Y se sienta, no dice absolutamente ni una palabra. O sea, y yo ya había escuchado que en el piano de repente así decía palabritas. No dice nada, se siente y empieza a tocar Maroon. No me malinterpreten. Amo Maroon, me encanta Maroon. Pero hubiera repetido You're Your Own Kid. Si me hubieras repetido algo de Midnight, ¿por qué no me repetiste You're Your Kid? Pues me hubiera repetido Daylight. En piano. Pero no, fue Maroon. Y les digo, me encanta Maroon, pero tampoco es mi favorita. Y aparte nos puso dos canciones nuevas. Es algo que yo le he dicho a Andrea, de que es que, o sea, yo entiendo que me pongas una canción nueva y te puse una canción vieja que le apilé a mi celorita y a mi ser bebé, que te ha seguido toda la vida. Pero me hiciste dos que las he escuchado en el spam de un año. O sea, para mí es como un, ok, esto es muy nuevo. O sea, no me va a mover tanto como si lo hubieras hablado a mi ser de primaria. Entonces me voy a mover tanto y esto de que, ok, o sea, está bonito, increíble. Le salió súper bien los dos y ninguno se equivocó. Pero sí, o sea, fue medio underwhelming. Como quiera, yo le pregunto todo, la verdad. O sea, para mí está increíble todo lo que me dio antes y después. Claro, o sea, yo le voy a perdonar, pero todavía me siento herida. No estoy lista para perdonarla. Sí, luego que dicen que les preguntan, ay, ¿cuáles les tocaron? Y Sanne. Ay, no, una amiga me preguntó, ¿cuáles les tocaron? A mi amiga le tocó, today was a fairy tale y una de debut. A place in this world. A place in this world. O sea, yo estaba de que, yo no le contesté. La quería bloquear. O sea, es hipioso. Fue tipo Peppa Pig de, ¿sabes silbar? ¿Cómo se silba? Y la ovejita silba y Peppa Pig fue de qué. Así. Te cuelgo. Así fue. A mí me asustaron porque yo estaba en stream cuando iban a hacer la surprise song. Y yo estaba de que ya salieron. Así que quiero ver cuáles les tocaron. Y están, no, te decimos, te decimos. Y no sé si lo vieron en Twitter o me quisieron jugar una broma, pero fue de, la primera surprise song es New Romantics. Y yo, no. Sí, sí es. Y todo el chat estaba, sí es. Y yo, Reni me voy a echar la culpa. Y dije, Reni me voy a echar la culpa y va a llegar y va a decir, es tu culpa, Claudia, aunque no hubiera sido mi culpa. Y dije, me van a matar. Fíjate que me hubiera gustado más. Güey, es que, güey, literal, estábamos en la conclusión de que güey, incluso mí hubiera sido mejor que el que te ir. Me hubiera dado risa. A mí no me hubiera estado riendo de que, bro, me tocó. Mía, la acústica, imagínate. Ajá, exacto. O sea, imagínate. Pero no. O sea, y hasta me hubiera dado el verso que ya sacó, Taylor Swift de, hey, kids, spelling is fun. O, yo hubiera estado aquí, bro, yo te la canto a todo pulmón. O sea, yo estoy que, ok. No, pero la verdad es que el tour estuvo increíble. O sea, Taylor Swift súper enérgica. Les digo, amé mucho la era de Speak Now, su estilo está precioso. Espérate, ¿cuál fue como su performance favorito? ¿Ese? Uno. Performance favorito, uno. Long live. Long live. Y esa la acabas de meter, ¿no? La acabas de meter. Muchos suites no la experimentaron. Yo amé, ajá. Muchos suites, yo sé, o sea, hay muchos que tienen más visual todo, o sea, en style, es donde sacan las bicis. Sí. Y las bicis están marcando el piso también. Y dije, wow, wow, no tienes esa tecnología, bro. Yo, yo. Pero, en long live, yo me acuerdo que cuando, pues, yo no pude ir al Speak Now tour, yo lo veía en internet. Entonces, yo llegaba y buscaba en YouTube, Speak Now tour, y lo veía. Y lo veía una y otra vez. Yo me lo sabía. Y en long live, se ponía en una fila, como lo hizo ahorita, con toda su banda, con su guitarra de los... Koi. Koi. Se ponía a tocarla. Y yo me lo sabía de memoria. Yo me sabía de memoria todo lo que hacía. Y que hizo lo mismo en este... No. Güey. No, yo creo que mi performance favorito visualmente fue Willow. Es muy bonito. Willow es increíble. Increíble. O sea, real, yo no me lo esperaba y fue que, wow. Esa canción no está muy, muy bonita. Willow está increíble, sale muy bonito todo lo que hace. Pero para mí long live, como... No, es increíble. O sea, por eso, yo creo que por Enchanted y Long live, Speak Now fue mi era favorita, a pesar de que fueron dos canciones. Speak Now está increíble, el vestido está hermoso. Antes de meter eso, ¿solo cantaba Enchanted? Sí. ¿Y ya? ¿Solo cantaba Enchanted? Bueno, es muy bonita. Cortó tantito. Pues es más que algo de cero. Sí, mejor que cero. Este, no. O sea, aquí lo que hice fue cortar un pedazo de Enchanted para meter Long live. Porque no la cantó completa. Ah, pero yo siento que Long live es una canción muy, como, himno. Es que ella lo escribió saliendo de el Fearless Tour. Creo que en Gillette Stadium. O sea, salió y dijo, qué increíble que toque aquí. Y se puso a escribir Long live. Y se la escribió a sus fans. Y a su banda. A su banda. O sea, entonces, o sea, se le había enseñado primero a su banda, a Lazy & The Agency, a la banda de Terrorship. Este, y dijo que es que esto, o sea, pues si nos escribió a nosotros después de un tour. Entonces, se me hace increíble. O sea, ella estaba muy feliz cuando lo tocaba de Speak Now porque, pues, era de ese momento, habla de ese momento de estar viéndola en sus tours. Y a mí me pudo mucho. O sea, Long live yo no podía dejar de llorar. O sea, yo estoy que increíble. Increíble. No, Long live fue hermosa. O sea, de verdad, Speak Now creo que sí fue mi era favorita junto con Fearless. Pero porque Fearless sí me retomó. O sea, me remontó a cuando yo estaba chiquita y la escuchaba. Y o sea, empezó Fearless. Ajá, es muy bien. Y yo te dije, güey, que estoy escuchando. Y Love Story, o sea, You Long With Me. Fue de que, güey, no te pames. Es muy bonito. O sea, está increíble. A mí, por ejemplo, Folklore, siento que no ves mucho porque se la pasa mucho en su casita. En su casita. Entonces, si no estás en Floor, no vas a verla. Realmente. Y hasta eso, lo de Floor, si estás del lado de... A los lados, tienes que estar enfrente. Tampoco. Tienes que estar enfrente a fuerzas. Entonces, siento que Folklore no me encantó el de este, pero está muy bonita la casa. Ajá. Y aparte, las canciones también están muy bonitas. Entonces, o sea, dije, todo bien. O sea, Betty, a Carlos le encanta Betty, Carlos estaba llorando y llorando en Betty. Pero es que yo siento que también estar en un estadio tan grande, siento que lo bonito es justo toda la energía que se siente y escuchar a todos cantar las canciones. No, no, no. O sea, no hay nada igual que eso, ¿sabes? No. Es muy bonito. Aparte, o sea, se esfuerza mucho porque cada era tenga su momento estrella y su momento... Menos debut. ...precioso. Debut no existe para ti. Por eso, ah, qué horror. No, también, yo perdí mi voz con All Too Well. O sea, ahí fue en el momento donde sientes que se te quiebra algo en la garganta. O sea, ¿qué dices? Ya la forcé un chingo. En All Too Well me pasó. All Too Well es mi canción favorita desde que salió Red. Este, All Too Well, o sea, cuando solo duraba seis minutos, cuando era pequeña, era el snack version. Este, a mí me gustaba mucho All Too Well. Y no era single y, pues, no, o sea, realmente, pues, no había conocido muchos Swifties. Entonces, yo no sabía que a los Swifties les gustaba también mucho All Too Well. Este, entonces, cada vez que conocía a alguien que decía, casi, ¿también te gusta Taylor Swift? Porque antes era como... Pues, ahorita ya es como que, obviamente, te gusta Taylor Swift, ¿verdad? De hecho, te gusta Taylor Swift. Pero antes te preguntaban, de cada vez, ¿también te gusta Taylor Swift? ¿Cuál es tu canción favorita? Y te siempre decía, All Too Well. Y cuando encontraba a alguien que también le gustaba All Too Well, pero me encontré muchos, era de que, bueno, mejores amigos por siempre. De hecho, me acuerdo que Gera, una vez un persona, uno de sus novios, uno de sus novios, uno, este, a su novio. Y me dijo, de cada vez, de hecho, comparten la misma canción, fue ahorita de Taylor Swift. Y yo la volteé a ver y dije, All Too Well. Y dijo, All Too Well. Y yo, I'm All Too Well. Cuando me la sacó en diez minutos, la sacó justo el día de mi cumpleaños. El 11 de noviembre. Ajá. Entonces, regresé y fue de la fiesta, cuando me hicieron la fiesta sorpresa de Red. Regresé a mi casa a escuchar Red, porque salió a las diez de la noche de aquí, de mi cumpleaños. Y escuché, luego, luego me fui de que, no lo escuché en orden primero, All Too Well, 10 Minutes Version. Dije, ¿qué es esto? Me encanta. Yo estaba llore y llore, porque dije, yo nunca la voy a escuchar en vivo. Güey. Dura diez minutos, no la voy a escuchar en vivo. A mí me valía mucho All Too Well, la verdad, pero la 10 Minutes Version, o sea, version. La 10 Minutes Version sí fue que se hizo una de mis favoritas de Red. Está increíble. La verdad, o sea, está increíble esa canción, y la última estrofa. Es la cosa más poderosa del universo. O sea. Y, o sea, yo estaba muy triste, o sea, cuando la metió al tour, yo dije, bro, la amo. O sea, por eso a mí no me interesaban mucho las canciones. Entonces, sorpresa, yo sé que realmente, o sea, troste que no me tocó. No, a mí no me tocó ninguna de mis canciones favoritas. Pero ya me había dado mi canción favorita, 10 Minutes. Entonces, yo dije, y aparte, como me metí a Long Live, yo dije, que, Queen, honestamente, güey, pero cántame cualquiera. Lo de las canciones sorpresas está muy padre, pero también es un enorme doble filo, porque yo siempre veo a las Swifties en Twitter muriendo. Enojada. ¡Esa era mi canción! ¡No puede ser! Y yo cada vez que me cantaba una que son mis favoritas, sentía así de que la daga en la espalda, así de que... Ajá, entonces siento que... Sí. O sea, está padre la estrategia y me gusta que sean diferentes en cada concierto, porque si he visto a muchas Swifties llorar. Sí, o sea, digo, vas a llorar y todo, pero o sea, yo he visto muchas Swifties enojadas contra el otro. ¡Hala! Para mí es como... O sea, realmente nos dio algo diferente nada más, o sea, pero todo el resto del concierto está increíble. No, el concierto es increíble. Son tres horas. Son tres horas y media, y aparte tiene un montón de carrera, no hay manera, o sea, es una lotería que te toque, la que tú quieras. Sí, claro, claro. No, güey, también, o sea, digo, todo el concierto me gustó, pero real me acuerdo de Antihero, que al final hizo una pose así, o sea, como que se puso las manitas aquí, así. Ajá, ¿en la cintura? Sí, se veía hermosa, se veía hermosa, o sea, la gente se veía como que muy orgullosa de ella misma, de todo lo que estaba haciendo, así como que, güey, nada más se puso las manitas así, y yo dije, güey, ¿quién es este ser tan hermoso? O sea, es preciosa. Y le quería tomar una foto, pero estaba muy nerviosa, y luego se quitó las manos, y yo... Sí, no. Está increíble, la verdad es que yo, o sea, yo quisiera volverla a ver porque lloraba, lloré demasiado. Sí, yo sí la quiero volver a ver, pero... Pero yo creo que ya no podré, porque no me pude inscribir a la segunda Lex, pero... O sea, la mañana, si te hicieron una gata. Sí, es que decía que cerraba el 5 de agosto, y yo como, o sea, fue el concierto, o sea, tuve Disney, fue concierto, lo tuve Universal, entonces al día siguiente era el único día que tenía, y ya no pude inscribirme, entonces si tienen otro código y me lo quieren prestar, gracias, compañeros. Este, bueno, quisiera ir, o sea, quisiera volverla a ver, a ver si me encanta debut. A ver si dentro de un año ya salió debut Taylor's Version. Güey, no, pero es que también, o sea, las tenemos que contar, digo, el concierto lo gozamos y todo, o sea, salimos súper starstruck, yo creo, del concierto, así que, ¿qué acabamos de pasar? Yo todo el concierto me... o sea, de repente pensaba y dije, ¿cómo es que estoy aquí? Lo siento tan, tan irreal. O sea, lo sentía demasiado irreal y no, la verdad sí me sentí ultra afortunada, Daniel también estaba, grite y grite las canciones, o sea, yo le iba a rey, mi novio no era Swiftie hasta que me conoció. Y yo hice lo mejor que pude y se las supo casi todas. Excelente. Muy bien. Este, no, 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 la verdad es que lo gozamos, yo creo que los cinco que fuimos estábamos de que, güey, que estamos viendo, pero falta contarles el día siguiente. Ah, sí, es lo que me estabas contando hoy. Es que, es que yo, o sea, Andy y yo ya habíamos visto que había Swifties que van afuera del estadio a escucharla. Ajá. Entonces, o sea, los que tienen, los que tienen boletos, pues van afuera. Y las escuchan, y las escuchan. Entonces, está, ya habíamos terminado el día. Ajá. O sea, fue el día siguiente, ¿no? Y fue muy cansado, porque yo fui a Universidad y ya se fue a descubrir en Los Ángeles. Sí, nos fuimos, terminamos en Long Beach en un acuario. Este, el punto es que fue un día muy, muy, muy cansado. Este, y ya estábamos cenando, y me acuerdo que le dije a Reni de que, ¿y si vamos afuera y escuchamos las repasas en vivo? Y Reni nada más de que, si tú quieres, yo quiero. Y yo de, yo sí quiero, tú quieres. Sí, a mí me dices que sí, sí vamos. Le dije, si me dices que si quieres, sí vamos. Y Reni de que, sí quiero. Y yo de que, güey, se va a armar. Se va a armar. Y estábamos de que, sí, hay que ir. Y nosotras de que, nos vamos solas. Y de que, no, porque no hay dónde estacionarnos. Y luego, de repente, volteamos a ver a nuestros FIFA. Ah, ya se acabó, se pasa. Se cerró. Ay, se detuvo. Hemos vuelto. Les digo. Entonces volteamos a ver a nuestros FIFA. ¿Estaban viendo? Estaban viendo su partido de tigres. Porque son FIFA. Ajá. Entonces. ¿Estaban viendo un partido de tigres? ¿Estaban viendo un partido de tigres? Sí. No puede ser. Entonces volteamos y les dijimos, nos llevan. Y nos dijeron que no. O sea. Procedimos a 20 minutos de llorar. Pero seguimos a 20 minutos de rogación. Ajá. Por favor, es que nos va a hacer muy felices. Y yo, imagínate que toque Right Where You Left. Ni a debut. Y yo me dije, ¿qué es mi toque de debut? Imagínate. Y Carlos me dijo de que, después cuando le hemos dijo de que, yo no te quería llevar. Porque yo sabía que, o sea, pues yo no me podía bajar. Porque no me podía dejar a mí solo. Ajá. Entonces dije, si lo dejó solo, se va a enojar conmigo. Yo no quiero que se no conmigo. Pues, si tocaba debut, me iba a dar coraje. Y sí me dio coraje. Y yo, ¿de qué? Y yo, por envidiaza, no me querías ir a dejar. Y yo, sí, porque no me voy a poder bajar cuando esté. Yo quería escucharla también. Y yo, ah, pues sí, envidiaza. No, la verdad, o sea, este viaje, o sea, sí, ellos fueron a concierto, pero fue por nosotras dos. Claro. No, Carlos le molesta eso. Carlos es Swift y el chiquito. O sea, Carlos, sí, o sea, él no podía perder a Taylor Swift de chiquito. O sea, pero mira, él estuvo allá y nunca fue a un concierto de allá. Pero porque cuando tenía dinero. Más fácil. Sí, no tenía dinero, no lo iban a dejar tampoco. Sí, ya se, no, yo era chiquillo. De chiquito es bien difícil ir a concierto. Sí, es bien difícil de chiquito ir a concierto. O sea, Carlos súper quería ver a Taylor Swift. O sea, de hecho, cuando le escribían de que, ay, me encanta que también haces que andamos con esto con Renata. Y él de que, mira, antes de Renata, o sea, de audacity, ¿por qué me están diciendo estas cosas? Y Carlos así de que, dijo, voy a subir mi fotito y voy a ponerle que Swift is in 2008, porque sí soy. Y yo, dale, dale. Porque estaba de que, ay, qué bonito, y Carlos le molesta. Y es de que, es que yo soy, o sea, a mí sí me gusta mucho Taylor Swift. O sea, a él le gusta mucho. O sea, realmente, desde, o sea, desde que lo conocí, estábamos de que, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y él de que, Taylor Swift. Y yo, a mí también me gusta Taylor Swift. Y yo, compañero. Total. Estaban destinados hasta el matrimonio. Obvio. Total. Cuando decimos nuestra canción de boda fue de que, tenemos que hablar de Taylor Swift, ¿verdad? Porque sí. No, qué bonito. La verdad, Lover es increíble. Yo creo que, después de Lover, sería Timeless una muy buena canción de boda. Sí, es muy buena canción de boda. Yo, estábamos en tres en Invisible String, porque creo que habla mucho como de la relación conmigo y con Carlos. Sí, pero no siento que tenga como ese pace de boda. Aparte, hasta Lover sacó su first dance version. Claro. Entonces, bueno. Total. Les rogamos a nuestros tifas. Y por fin accedieron. Literal, como, accedieron como 20 minutos antes de que cantaran las canción de boda. Sí, ya estábamos a nada. O sea. Entonces, total. Nos fuimos al estadio, Renate y yo nos bajamos así en chinga. O sea, incluso, porque literal fue un semáforo en rojo y Renate y yo, adiós. O sea, nos bajamos así corriendo y fue de que escuchamos súper bien desde el estacionamiento del estadio y de que, güey. Y aparte dijimos de que hay que fingir que no venimos como de fans. Porque, pero no habíamos visto que haya más fans ahí. Ajá. Entonces, estábamos de que a lo mejor ya lo sacaron. Porque una noche antes la seguridad sí sacó como que a los fans. Ajá. Entonces, nosotros estábamos de que hay que fingir que venimos a rojar. Sí, y dijimos de que si nos preguntan, dijimos de que, ay, es que, o sea, nuestra prima nos dijo que ya iba a salir. Ajá. Entonces, venimos. Ajá. Estamos aquí esperando. A recogerla. A recogerla. Yo con mi suave la interés. Sí, güey. Yo así, yo así, todo así. No, la verdad es que Renate y yo sí les veníamos manejando un club de ojo, ¿sí? Ajá. Entonces fue de que, miren, ¿sabes qué? O sea, y aparte ya más cara seria. Ajá. Sí, así de que estábamos así escuchando las canciones de Unimpressed. Ajá. Así. Entonces, ya de que de repente vimos así un grupito de Swifties y dijo, ok, vamos a acercarnos. Sí. Y nos acercamos y vimos que veía en la pantalla. Entonces veía el concierto desde afuera. Ajá. Y de repente de que, güey, ya se dio la canción sorpresa. No mames. Empezó Our Song. Yo al principio nada más vi. No escuchamos también. Que es que todo el mundo estaba gritando. Es que, ah, no escuchaba los gritos antes de Taylor Swifties. Ajá. Entonces yo nada más vi que se prendió todo de verde y empezó la guitarra y le dije a Reni, es Mary's song. Y luego, cuando empezó, empezamos de que a cantar Our Song y le dije, es Our Song, es Our Song. Y luego de que Reni, o sea, yo nada más me le quedé viendo así con cara a Reni de que, porque en mi mente yo estaba que, o sea, yo ya la había tocado, porque la estaba repitiendo y yo estaba viendo a Reni como que muy confundida. Y yo dije, no es Our Song, pero si estaba escuchando Our Song, dije, es que no es. O sea, ya me la cantó. Me dice, ¿por qué la ha repetido? Y yo, güey, no sé. Y como que, yo sí solté unas que otras lagrimitas, Reni estaba llorando mientras cantábamos Our Song. Entonces, de cierta manera, vivimos las canciones sorpresas del día siguiente, y luego también cantó This Love. Your Love. Your Love, sí es cierto, Your Love. Cantó Your Love, que la verdad es una de las que más me gusta de Nachi y Erina, se me hace muy bonito cómo describe el amor en Your In Love. Entonces, o sea, yo fue que, ¿por qué no estoy adentro? Fue muy triste. Güey, es que ayer cantó I Can See Me, Maroon. Ah, y luego al día siguiente de ese cantó. You're in your room. Y después de todos en cut. Sí. Sí, sí, supe. Cancelada, te lucho. Sí, como que de las fechas de ley les tocó el día más. The Surprises. Ajá. Más de que, bueno. Ajá. Qué raro que el primer día haya elegido esas. We don't talk about Bruno. Una parte de mí piensa. Mira, las teorías son que él cantó Maroon por Karlie Kloss, porque el 3 de agosto es el cumpleaños de Karlie Kloss. Ah. Pero yo de verdad creo que fue porque como es el concierto que se grabó, pues sí tenía que cantar nuevas porque las viejitas de repente se equivocan. Entonces yo creo que no se quería equivocar. Puede ser. Entonces fue a lo sé. Yo no creo que haya manera que se equivoque en Our Song, pero. Pues, yo no creo. Pero miren, igual las pudieron escuchar en vivo. Ah, sí. O sea, sí. No, no, no. Las escuché afuera. En vivo. Sí, o sea. Y si la escuchábamos. Sí, no. La escuchábamos súper bien. Digo, hubiera querido estar adentro, hubiera querido estar adentro. Claro. Pero la escuchamos en vivo afuera. Ajá. O sea, estuvo cool. Estuvo cool. Sí. Porque si me hubiera cantado, si hubiera llegado y me hubiera cantado otras flops, hubiera estado enojada que. Hubiera sido que, pues perdón. Ajá. Pero como no canto flop fue que hemos vuelto canto debut victoriosas. Ajá. Y Carlos estaba enojado. Pobre Carlos. Sí, sí. Carlos estaba de que, ¿llegó? Y yo de que, ¿estás enojado conmigo? No, estoy enojado con Teru. Güey. Es que duele. De verdad, duele cuando canta lo que quieres cuando no estás. Ajá. O cuando no canta lo que quieres y tú estás ahí. Ya sé. Pero la verdad, sí siento que, o sea, son de las Swifties afortunadas que pudieron ir. Ah, claro. A veras tú. Claro, fácil. O sea, siento que va a ser una experiencia muy bonita. Y el Sofa y Stadium está de que increíble. El Sofa y Stadium está increíble. Está muy, muy bonito. Yo nunca he visto, o sea, realmente yo he visto mucha gente ir a tours de otra gente que no me encanta a mí, ¿verdad? O sea, pero yo nunca he visto un tour y un show tan visual y tan increíble como de Teru. Pero es que no ha sido de ver a BTS. Yo lo he visto de tus historias y no tiene lo mismo que Teru. No, 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 no. ¿Tiene escenografía y tiene el piso de pantalla? No tiene piso de pantalla. Exacto. Exactamente. Exacto. O sea, ¿hacen figuritas con los de estos también ellos? ¿Son tres horas y media de concierto? ¿Con los de estos? Ajá. Pues con la Army Bomb. ¿Pero hacen figuritas? Sí, o sea, hacen cosas con la Army Bomb, sí. O sea, con los de estos. Con sí. ¿Cómo lo hacen? Pues con Bluetooth, hay un app. Ah, es que también lo hacen con vosotros. Lo investigué. Tiene una app. Porque el lower pone corazones en la gente, en Reputation pasa una serpiente a través de las personas. Sí, con la Army Bomb pone hasta texto y todo, porque tú entras al estadio y tienes que abrir el app y poner el asiento en el que estás y ya de ahí todo sincroniza bien padre. Ya, no, aquí no es nada, solo te dejan la pulverita. ¿Pero duran tres horas y media su concierto? Sí. Claro que sí. ¿Tiene su propia casita? No. ¿Salen mis pinos del piso? ¡Salen mis pinos del piso! ¿Tienen jablados a todas sus eras? No. Ah, no. Exacto. Pero yo al concierto que fui de BTS, bueno, los varios que he ido ya, también son de todas las eras. O sea, por lo mismo que fue después de pandemia y justo antes del enlistamiento, como que decidieron hacer un concierto especial de todas las eras, no solo de una era. Entonces también me tocó como revivir todas las eras de BTS. Justo empecé en el SoFi Stadium. Todo se trata de BTS. Bueno, solo quería decirles que pues yo fui. No, la estuve en el SoFi Stadium. El estalló está muy bonito, está muy cócucho. No, y la verdad es que sí verlo lleno. Porque de verdad yo no veía ningún asiento solo. Ni un asiento solo vi. No. O sea, está lleno. Se veía muy bonito, la verdad. Sí, no, fue increíble. Fue de los mejores momentos de mi vida. Y de verdad me gustaría revivirlo en piso, entonces... A mí también me gustaría revivirlo en piso. Pues se va a tener chance, ¿no? O sea... ¿Cómo va a tener chance? Yo no puedo escribir nada. Ah. Ah. Por favor, escriban. Si alguien me da su código. Me da su código, por favor. Del que sea. ¿Cuándo es que tiene concierto otra vez en Estados Unidos? En un año. En un año. En un año. Y yo intenté escribirme al de Europa, honestamente. Al de Italia. Pero no entiende italiano. Pero no entiende italiano. Está bien raro porque en Europa no es... No es Ticketmaster. Entonces son páginas random. Y tú entrabas y yo así... Y yo estaba intentando con mi celular traducir. Pero se traducía raro y como que... No, la logística va a ser bien complicada en otro idioma. Sí, de por sí es bien complicado en nuestro idioma. ¿Te lo traté de escribir en Madrid? Intenté escribirme en... Pero solo les dio una fecha a Madrid. Ah, sí. En Madrid yo dije que no voy a tocar España. Para que no me hice cosas. Entonces dije, me voy a Ayunar a Kingdom. Y... En ese... Sí pude saber. Sí pude inscribirme. Vámonos a Tokio. Para no tener dinero. Para pagarlo. Porque ya fue. Ya fue. Maldita sea. O sea, ya fueron las ventas de todos, según yo. Sí, ya fueron las ventas de todos. Las que no... Ajá. O sea, acaba de anunciar como la justa. Bueno, alguien que haya conseguido fecha en Estados Unidos. Ajá. Si haya conseguido un código. Por favor. Para... Es de Miami donde borleas. Está bien, no importa. El que sea. La neta o Toronto. O sea, si quieren Toronto puede ser, pero pobrecitos de canadienses. Pero si no te interesa. Bueno, como quiera, ve muchas fechas para que no vean. Ajá. Por favor. Pero bueno. Ay, qué bueno que vinieron a contarnos todo. Porque creo que sí había mucha gente interesada en saber toda la experiencia. Y creo que podría seguir hablando. O sea, creo que nos faltó hablar de era por era. Claro. Pero el punto es que lo disfrutas. Todas las cenas estuvo en Inquilis y todas, o sea, así en su momento que te quedas de que... Guau. Ajá. O sea... No, yo estoy muy feliz por ustedes de que hayan podido ir, la verdad. Estaba muy feliz ese día. O sea, estoy emocionada. De lo que te perdiste. No, y luego también yo ahí medio descubrí a las James Seeders. O sea, sí las sacaba por Taylor Swift. Pero nunca las había escuchado cantar y como fueron teloneras, pues sus músicas están padres y la verdad súper talentosas porque tocan todos los instrumentos a veces por haber. Guau. Pero en Nobody No Crime fue de que... Increíble. Guau. Las amo. Yo las amo, me cae muy bien. Aparte han sido amigas toda la vida de Taylor Swift. Entonces, yo las amo. Ay, qué bonito. Sí, 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 ¿no? La verdad es que podrías seguir hablando de este concierto por hora. Todavía me acuesto la noche y veo mis historias desde que... Nunca las van a dejar de ver. Nunca las van a dejar de ver. Hoy estaba subiendo y estaba llorando. No. Estuvo muy, muy emotivo. En este episodio varias veces quisiste llorar. Yo no lloré. Ajá. Fuiste tú. Ajá, pues yo. Ajá, tú estabas... Te emocionaste por nosotras. Ajá. Es que estornudé y me lloraban los ojos. Ya, claro, eran las alergias. Ajá, las alergias. Aquí... Y aquí entre nosotros este cuarto es el que más usa pato y huele medio... Exactamente. Huele medio... Huele a pato y me pongo... Huele medio curioso. Ajá. Huele a pato. Amortiguando vas a ver de esto. F. No, pero bueno. Pues yo creo que ya con esto ya acabamos el episodio de hoy. De verdad. Hiciste muchas notas. Hice muchísimas notas. Ajá. Los primeros saben que lo que hago son como dibujitos. ¿Ya saben? Sí, sí saben, saben. O sea, es que si no estoy haciendo algo mientras escucho, me... Empiezan a dar tics. Entonces tú... Estás creciendo odio a Renata. Pero también dibujé a Reni y a Andrea. Puso odio a Renata, odio a Renata. No. Mi hermana es rarita. Dibujé a Andrea. Y luego me tachó los ojos y me... Claro que no es que... Así está yo. Es un muñeco mutuo. Así está. Basta. No, ya, ya, ya. Ya, ya. Pues todo por el... Muchas gracias por acompañarnos, Reni. De nada, ya. Sí, es todo. Nos vemos cuando nos den el código para el siguiente y en un año volvemos a grabarlo. Exacto, exacto. Sería una experiencia diferente y diferentes surprises. Sí. Oye, si te dan código... Yo sí quiero ir. ¡Ah! ¿Me dan todo para mí? Sí sobra, sí sobra. Alguien me escribió y me dijo, yo tengo para New Orleans, voy a comprar dos, te puedo dar los otros dos kilos. Pues bueno, ahí van haciéndose de contacto. Ahí van, ahí van, ahí llevo dos. Ahí van, pero bueno. Entonces yo creo que nos despedimos, pero ya saben que nos vemos todos los viernes a las nueve de la mañana, cuando yo estoy dormida y estas dos están despiertas. Yes. Ok. Bye. Bye.